Música 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 Que guapa Ay chica Ya nos estabas esperando Que hermosa Que chula Ya andas bien bañadita Super bañadita Música 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 Buenos días, que tal? Con permiso Música 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 Están viendo el teatro De Estefano, yo creo que hicimos una mala elección Música 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 batallando porque le van a medir los discúlpeme la tarde que él es que nos apoya en cualquier cosa en las fincas y como aquí vivo también y hay unos señores que tenemos trabajo y ahí sí trabajando yo con ellos así dos o tres días una semana así nomás trabajaba yo entonces más hace trabajar mucho con ellos también trabajaba leyes y todo cualquier cosa siempre trabajaba entonces me avisó cuando le dieron ese pedacito y me dije no hay quien va a trabajar me dijo entonces le dijo yo yo también tengo trabajo y como usted sabe muy bien uno tiene necesidad siquiera algo comprar la semana pero yo le dije mejor lo que voy a hacer voy a trabajar unos días entonces después voy a ver cómo va a ser esto trabajé 15 días con ella arreglar eso entonces gracias a Dios lo pude arreglar y ahora ahí está bueno mire lo que queremos nosotros es que ella nos estaba comentando ayer fue verdad no aquí no aquí no aquí sí verdad que ay ya sé qué ya sé qué ya sé qué sí ya me oíqué eso fue en tía ehm estábamos hablando con doña Elena de que de que ella me dice de que obviamente aquí va a tener que ella desalojar va a tener que irse de acá entonces ella nos estaba mostrando el pedazo que tiene allá entonces ahora ella lo que me está diciendo es de que no sabe cómo hacer para irse de acá para allá porque ahorita pues económicamente ellos no tienen nada entonces ahorita estamos viendo si se logra eh juntar eh algo para que se pueda hacer eso lo único que le decía yo a doña Elena organizarnos bien tener todo eh como que en orden eh entonces lo que yo quiero es que lo que usted me apoye que usted es el que ya conoce el pedazo de terreno allá que obviamente lo que eh que su día pues obviamente se lo pagaríamos cuando si usted acepta empezar a a realizar esto eh lo que sería es prácticamente correr esto para allá eso es lo que ella ajá es lo que es lo que se va a hacer porque ahí hay un lío de láminas que está bueno que ese no está no no está malo ese creo que ese se compró hace lo se lo dieron hace no mucho o usted lo compró no me acuerdo que dice hace un año que me dieron ajá entonces yo digo que todavía están buenas lo único que sería ver que como usted es el que tiene idea qué más se necesita allá aparte de ese lío de láminas cuántos son los los palos o o los que se necesitan allá para poder establecer esto allá y cuántas personas tendrían que tendrían que hacer esto yo lo que pensé vi las láminas ayer hay como unos cinco arriba todo que si ya está ajá entonces en esa forma no sé cómo hacen ustedes no yo como le digo ah yo no lo puedo decir a ustedes entonces usted compre tanto sí pues déjeme eso pero yo no es la necesidad lo que ustedes tienen por eso entonces yo lo que yo planteo y la cocina todo remendado está sí sí todo eso lo que yo lo aprovecho pues pedirle no sé si usted tiene posibilidad también de ayudarlo yo pienso un lío de lámina un lío de lámina de 12 pies de 26 calibres ese es lo más que yo le pido a ustedes Yo pienso también, mire, pues porque las láminas que sí ya están muy viejitas Como por ejemplo, estas ya no Sí, ese, un topallo como les diga Ajá, solo serían las que prácticamente como que están arriba Ahí creo que tiene usted el lío, ¿verdad? Arriba Las que ya están muy viejitas, por ejemplo, para la casita, pues para el cuartito Ya es, que es lo que urge Ya después, si quiere, ya vamos cambiando por poco las láminas de la cocina Para que no les vaya a entrar lluvia a ellas, por ejemplo Porque ahí creo que tienen tapado con nylon en este pedazo Sí, todo eso está en tapado Está seis Seis parales Sí Bueno, vamos a ver Seis parales ¿Dónde van los otros dos? ¿Los otros tres? Esos son los que se van aquí, señor ¿Arriba? Sí, arriba De siete, son maderas tiras Permiso añadir, pase, pase, pase Como es nada, son... El creasamiento de... Sí Solo vean remandar con los pedazos de acá Lo que pasa es que esas son reglas, no son... Son pedazos Sí, son pequeños Son... solo los midieron cuando la... Todo lo que yo di es valía... Me di el tomo ayer, valía... Ah, 75, 1... Ya, usted lo que necesita son las tres estas Exactamente De allá, acá, acá los otra vez Las tres de acá Y las seis que serían de acá... Todas las seis son estas Dos, cuatro, seis, ajá Ustedes las tres... Esos también se llaman parales, ¿no? No, ¿cómo se llaman las de río? Son madera tira Tres tiras de madera Sí Madera tira Tres reglas de madera tira De siete De siete yardas O baras de... Pues sí, es ¿De cuánto dice? De siete yardas De siete yardas O baras O baras No sé, un metro, ¿sí? Pues sí, es de esos Ajá, son de siete Son tres es y seis de esos coles Es lo más difícil Y la lámina Y las láminas Un lío Un lío de láminas de doce pulgados, ¿ah? De dos pies De doce pies De doce pies Calibre treinta A veintiséis Un lío de lámina De doce pies Calibre veintiséis Calibre veintiséis Ajá Esa es la única Pero lo más principal Seño Que yo miro Con esta chica Y como le dije a la lena Vino con eso ¿Cómo es que estoy Trajando con mi cuñado? Ajá, mi amor Y lo más principal También seño Es eso Que ese es Que yo quería También ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde va ese Ah, para no sembrarlo? Para no sembrarlo Sí, porque si se siembra Se come, ¿verdad? Ajá, ajá Entonces, yo como le dije Doña Elena Tan siquiera ¿Dónde vamos a conseguir Es tan siquiera Unos seis Oiga, y si se le Y si se Aquí tal vez se consigue Pero ¿Qué tipo de tronco es ese? Son laureles Laureles En los seis van sembrados Ajá Tienen que sembrar Sí Y ahí Y arriba Para que si aguante Y si aguanta Si se va No muy aguanta ¿Pero si aguanta con esos laureles? ¿O cuántos serían de esos? Si mucho aguanta Bueno, unos diez Diez años aguanta Ah, no, pero ¿cuántos serían de esos? También son seis Seis Seis, ¿verdad? Seis, pero Tal vez se consiga aquí Pero uno tiene que buscar Y es mi cuñado Me hablé Hablé yo con él Y yo Y me dije Que tal vez por aquí Hay una finxia ahí Tal vez, ¿verdad? ¿A cómo los darán? Ese, ese sí Habría que averiguar Lo voy a averiguar, señor Y ya ahí Va a vivir ahí Ahí un señor Tenía los matos de bananes Se robaban el barrio Por eso le digo Un día llegué yo ahí Porque como van a ver Que no hay nadie ahí Y solo están los zorcones parados Se los pueden quitar El otro día me dije ¿No lo viste? ¿Quién bajó el banano? ¿No? Si ahí está ¿Sí? No, me dije Ya lo bajó Me fui Cabal ahí está Por eso le digo Solo que si se va a hacer De esa forma Tienen Porque yo no quiero Tampoco que vayan a decir No están los zorcones Se los llevaron No creo, señor Porque ese ya está sembrado Como es un día sábado Lo tienen que arreglar Porque cuando yo arregle Este, ¿verdad? Un día lo sacaran Tampoco